Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Bueno, soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí. Y en esto soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar pierden el tiempo conmigo.